No quiero pensar Que no valió la pena tanto amarte No quiero sentir Que fuiste en mi vida un gran error Quisiera creer Que todo esto es una pesadilla Que cuando despierte Todo irá mejor ¿Para qué me engaño? Nunca cambiarás mi vida ¿Para qué me engaño? No eres lo que yo creía ¿Para qué me engaño? Si te quiero todavía Pero más vale un desengaño a tiempo Que vivir en una mentira ¿A dónde serán todas mis ilusiones? Ya perdidas ¿Dónde quedarán los sueños y promesas de amor? No me arrepiento Fui feliz algunos días Pero no lo suficiente Lloré mucho Y tú no ¿Para qué me engaño? Nunca cambiarás mi vida ¿Para qué me engaño? ¿Para qué me engaño? No eres lo que yo creía ¿Para qué me engaño? Si te quiero todavía Si te quiero todavía Pero más vale un desengaño a tiempo Que vivir en una mentira ¿Para qué me engaño? ¿Para qué me engaño? Nunca cambiarás mi vida ¿Para qué me engaño? No eres lo que yo creía ¿Para qué me engaño? Si te quiero todavía Pero más vale un desengaño a tiempo Que vivir en una mentira Me engaño O sea Yo creo todavía Pero más vale un desastre Eso siempre Skip Pero más vale un desastre Yo creo que les diga Pero más vale un desastre O sea Lo que yo creo Yo creo que es todo Que me engaño Yo creo que habría Un desastre